Bienvenidos a nuestro podcast, nuevo programa, con una nueva invitada que ya estamos viendo en pantalla y vamos a hablar sobre una novela que tenemos aquí a su escritora, María González. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenos días y mucho gusto en estar aquí contigo acompañándote y hablando un poco de mi libro. Un auténtico placer. Y bueno, antes de hablar sobre el libro Un Océano de Olvido, me gustaría que te presentaras, para quien no te conozca, pues que sepa un poquito más quién es María. Muy bien, pues me llamo María Candelaria González González. Soy escritora posterior a mi jubilación, puesto que siempre me dediqué a la enseñanza. Fui docente durante 39 años y después de este tema de la jubilación y el que tenía que hacer, pues me matriculé en la Universidad de Mayores, en Eupan. Y una de las asignaturas que me llamaron mucho la atención fue lo de escritura creativa. Asistí dos años a escritura creativa y comencé a escribir relatos cortos y me gustó, me entró el gusanillo. Y tenía en mi ordenador una especie de boceto, porque soy una lectora empedernida de lo que podría ser una de mis novelas con cosas que me llamasen la atención y que me gustasen. Y durante la pandemia me he echado el ruedo y comencé a escribir. Y salió mi primera novela, que se llama La Memoria de la Diosa. Pues a partir de ahí no he parado, he hecho relatos, he participado en concursos, he ganado tres premios en AMUL. Terceros premios, tres veces terceros premios. Y he participado también en antologías y otra serie de artículos. Y ahora sale publicada mi tercera novela, que es Un Océano de Olvido. Y bueno, pues esa es mi trayectoria como escritora. Sí, ¿cómo es dar ese paso? Yo entiendo que después de la jubilación hay más tiempo y quizás la pasión por la literatura, por escribir, comienza precisamente porque tienes más tiempo. Pero no se empieza a escribir así de la noche a la mañana. Estuviste en ese taller durante dos años. Pero esto probablemente venía gestándose de tiempo atrás, probablemente desde niña, probablemente, no lo sé. Sí, 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 tienes razón. En el instituto pues había concursos como el de la Coca-Cola, que era un clásico para todos los bachilleres. Y participé y me animaba, me gustaba escribir cosas junto con mi hermana. Ella escribía poesía, yo escribía pequeñas cosas. Pero eran de libreta. En los centros en donde estuve siempre trabajé mucho porque yo era más bien de historia y de trabajar con niños de características especiales. Entonces trabajaba mucho el cuento. Y me dedicaba mucho a escribir con ellos el cuento. Pero yo les hacía desarrollar las características para expresarse a través de los cuentos. Eran historias, contaba historias. Siempre a mis hijos eran historias creadas por mí. Entonces me ha gustado mucho el tema de la historia. Y también me encantaba, por supuesto, toda la literatura sudamericana. Así que yo tenía bastante idea del realismo mágico, de autores que me gustasen, como Isabel Allende y Ángela Becerra. Muchos que seguía y españoles también. Entonces no fue tampoco en la noche o en la mañana. Yo creo que es que ya tenía esa sensación dentro de mí y necesitaba sacarla fuera. Y explorar, por supuesto que hay fallos. Ya mi primera novela es como muy realismo mágico. Y se ven características de mis ensoñaciones, de mis ideas, de mis experiencias, de asistencia a talleres y muchas otras cosas. Entonces yo creo que ya con esta tercera novela empieza un poco ya a estar como más asentado el conocimiento. La capacidad de expresarme, de ver los fallos que se presentan, los personajes, darle carácter a esos personajes, las descripciones. Todo eso sí que lo había desarrollado muchísimo antes, pero a nivel laboral. Y ahora es de otra manera. Es más personal. Y no sé, quizás sea un atrevimiento por mi parte, pero vamos, expreso las emociones, lo que deseo, lo que siento y lo que me gusta. Eso lo tengo clarísimo. Soy fiel a mí misma. Sí, es una evolución, si te fijas. Es una evolución de todo ese trabajo que has ido, digamos, haciendo a lo largo de los años. Pero que quizás se empezó a profesionalizar a partir de esos cursos. Y al final has visto cómo se plasman en esas novelas. Un océano de olvido. Es una historia de un amor, quizás complicado. Coméntanos un poco la historia que hay detrás de un océano de olvido. Bueno, lo primero voy a contar la anécdota de por qué me surgió la idea de escribir este libro. Yo tengo un chat familiar donde nos hemos encontrado unos familiares que ya no éramos cercanos, no era de primera generación, sino de segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta generación. Por un primo lejano que empezó a hacer un tema de un árbol genealógico de la familia. Él es profesor en Sevilla, de instituto, y está jubilado también. Y empezó a buscar datos y a buscar características, fechas y notas familiares. Mi familia ha emigrado mucho. Primero a Cuba, mis abuelos, mis bisabuelos y tatarabuelos. Y luego a Venezuela y a mi padre. La guerra civil, muchos fueron a la guerra civil. Hay anécdotas que surgieron en ese árbol o en ese chat. Y me dio la idea de escribir un libro dedicado para ellos. Y para ellos puse la dedicatoria. Porque hemos hablado, charlado, hemos sacado fotos, hemos sacado muchas historias, anécdotas de la guerra. Y todo eso me llevó a crear algo, algo nuevo, con unas características pegadas a mí. Es decir, con mi forma de ser, con mis emociones. Y lo fui hilando todo. Y así salió la obra. Toca esos temas que a mí me interesan, que es la inmigración, la mujer. Por ejemplo, el tema en Canarias del servir de las chicas, los cambios sociales que se realizaron, la guerra, la posguerra. Hay muchos temas que se están tocando. Pero siempre en todas mis obras hay algo característico, que es el tema de la inmigración y del pasado. Sí. Se traslada un poco quizás el tiempo en el que se desarrolla la novela. Pues en esos momentos en los que mucha gente emigraba, sobre todo a Latinoamérica. Y bueno, parte de la historia tiene algo que ver precisamente con eso que comentas, el tema de la inmigración y esa historia de amor que quizás se complica un poco. Háblanos hasta donde tú puedas del argumento. Bueno, pues el argumento es muy fácil. Es una pareja y trata de amores contrariados. ¿Por qué contrariados? Porque nacen en dos ambientes distintos desde la cuna. Uno es el señorito de la casona y la otra es la nieta de unos medianeros que atendían a esa casa. Entonces surge la historia en ICOD, porque yo procedo, mi familia procede de ICOD, y da la casualidad que hay muchos miembros en mi familia que estuvieron en esas características. Luego la niña, a través de juegos, comparte la infancia con el chico, que es de buena cuna, hasta que tiene que regresar a la laguna porque ella se queda sin familia y tiene que servir. Pues ahí comienzan las aventuras. No solo las experiencias de ella, sola en la laguna, sirviendo los peligros a los que se enfrenta en una casa donde habita el peligro. Y el peligro a nivel... Ya ella se va desarrollando emotivo, lo típico de los hombres y señores de esa época. Luego comienza la guerra. Ella tiene que partir con esa familia y allí empiezan a vivir una serie de historias. Al regreso de la guerra es la posguerra. Ya ellos eran pareja, no eran pareja, eran novios, pero nunca se pudo realizar ese amor. Ella abandona, se va a Venezuela y allí empieza a desarrollarse, a empoderarse, a destacar, a vivir otro tipo de vida donde pasan 20 años y ella regresa de nuevo y se encuentra con su antiguo amor. Y hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo leer. Vale, muy bien. Hombre, se intuye que se complica la historia nuevamente. Los amores resurgen... Después de mucho tiempo vuelve a resurgir el amor, me imagino. Pero es interesante porque hay historias de nuestra... Es como una intrahistoria de hechos históricos que han ocurrido. Por ejemplo, la guerra civil en Sevilla, las matanzas que hubieron después del levantamiento de Franco con Queipo de Llano. Después, por ejemplo, está la inmigración, las faifes en Canarias, el tema de los barcos fantasmas. En Venezuela está el tema del terremoto. Hay un recorrido por Brasil también. Y hay una serie de anécdotas muy interesantes sobre personajes que han vivido y que ella conecta con ellos. Entonces, tiene de todo. Tiene de todo. Sí. Hombre, tiene una particularidad de que estamos hablando de una novela, pero que al fin y al cabo son historias que han ocurrido probablemente a muchas familias, a muchas personas que en aquellas épocas se veían con la obligación de partir hacia otros sitios tratando de buscar una vida mejor o por lo menos menos complicada o más segura, porque era una época bastante turbulenta. Se desarrolla desde el siglo pasado a principios. En el año 24 comienza a desarrollar el primer capítulo hasta la actualidad, porque también actúan las generaciones futuras de esa pareja. Bueno, pues más intriga todavía, precisamente porque, claro, entonces es una novela que tiene como un seguimiento entre los personajes que van evolucionando y se crean unos nuevos a lo largo del tiempo. Sí, sí, sí. Hablamos de descendientes hasta la fecha actual. Exactamente. Personas que aparecen, que ella pensaba que iba a vivir toda la vida con otras personas sirviéndole y cambia todo totalmente. Entonces hay muchos cambios, muchos personajes que entran. Los personajes unos están en las luces, otros en sombra y ella siempre se ve como que lucha sola. Ya desde su nacimiento fue un nacimiento que se relata en el libro y fue un nacimiento difícil donde su madre muere y ella se queda con su abuela. Entonces a partir de ahí ella siempre ha tenido que luchar. Refleja el movimiento casi de la mujer que se tiene que buscar, que educar, que empoderar para poder realizar lo que ella desea. Hasta que llega un momento ya en su ancianidad donde consigue la paz y la tranquilidad, la serenidad de haber logrado muchas cosas sin olvidar su pasado, sus orígenes, su pobreza y todo lo que ha vivido. Para una mujer en aquella época y sobre todo siendo en un entorno en el que económicamente no era favorable era muy complicado sobre todo si había problemas familiares en el sentido de que bueno, pues te falta tu madre, te falta tu padre. Se complicaba mucho más para la mujer en esos años que a un hombre que tuviera las mismas circunstancias. Exactamente. Fíjate que a ella hay un personaje que lo conoce desde niña, han compartido juegos, infancia y ella lo único que pensaba de esta chica que era hermosa, guapa y era lo único que pensaba que ella le iba a servir toda su vida y va a ser su criada y va a criar a sus hijos y va a estar en su casa con ella para toda la vida como si ella fuera un objeto. y el problema comienza ahí lo que es la trama porque ella no deseaba ese destino para ella y ella intentaba cambiar, estudiar, prepararse y saber cosas y es interesante porque tienes razón la mujer siempre y cuando más que se queda sola sin nadie a su alrededor por ejemplo hombres o familia o algo pues se ve abocada a estar en manos del destino que lo mueve donde quiere ella no quería ir a Sevilla pero no le quedó otro remedio sino ir en el 36 a Sevilla siguiendo la familia cuyo padre era militar. Bueno, es una historia de superación porque muestra pues precisamente cómo evolucionaba y qué objetivos tenía para la vida y el resto lo dejamos ahí para que la gente lo descubra en la lectura pero sin duda creo que hemos desgranado un poco esas pinceladas importantes de la novela y sobre todo pues ver la fuerza que tenía el personaje y que bueno que probablemente muchas personas se puedan sentir identificadas pues con alguna parte de su familia que a lo mejor se vio en situaciones similares y que bueno a lo mejor el rumbo de su vida pues llevó un destino parecido. Exactamente mira hay muchas palabras y muchas no perdón es que yo creo que se ha acoplado un poco pero dime sí mira que estaba lo que estabas diciendo hay muchas palabras de costumbrismo canario y costumbres canarias por ejemplo el tema de las casas con los medianeros las palabras como jiribilla hay mucho vocabulario muchas costumbres entonces por eso la gente se va a sentir muy identificada sobre todo la gente mayor porque son las costumbres el ir a la iglesia rezar el utilizar las hierbas para sanar hay muchas costumbres que la gente se va a sentir muy identificada y los que han emigrado pues también porque son muchas historias de la inmigración donde todo canario o mucha gente canaria tiene algún familiar que ha emigrado a Cuba o a Venezuela en este caso también ella pasa por Cuba a ver a su padre que se había ido después de quedarse viudo y y hay muchos temas de estos que la gente se siente identificada seguro sí bueno también comentar algunas de esas palabras que son muy típicas de aquí que son ya difíciles de escuchar en el día a día por lo menos no son ya comunes y bueno ahí queda un poco pues pues todo toda esa novela con ese ambiente y bueno que está vamos por como lo has descrito yo creo que ya el lector va a saber un poco con lo que se va a encontrar lo demás vamos a dejarlo ahí de sorpresa y me gustaría ya que has nombrado tus dos primeras novelas aunque quizás aquí en esta tercera te sientes como más escritora todavía por esa evolución que has tenido pero me gustaría que comentaras algo sobre tus anteriores novelas que dijeras algo un poco sobre sobre ellas un poco para que la gente también que tenga algo de curiosidad pues pueda a lo mejor descubrir el resto de tus obras bien mi primera novela se llamaba La memoria de la diosa y como me gusta mucho la historia pues también comienza en Ico porque es mi sitio donde crie mi infancia y mi adolescencia yo soy nací en Caracas pero hija de padres canarios y procedentes de Ico entonces La memoria de la diosa trata de una rimaguada una sacerdotisa guanche que ya en su vejez sabiendo que va a morir le cede a su nieta un ídolo un ídolo canario tallado en madera que le iba a provocar acordarse de los dones que ella recibía por el linaje femenino entonces esta niña pues va evolucionando también la ponen a servir de servirse bien a la laguna ella se independiza y trabaja como como curandera como sanadora y a partir de ahí porque el señor la dejó embarazada y tiene una hija bueno la hija total al final emigran a Cuba y de Cuba en la actualidad surge un problema con una periodista que ya vive en Miami ya salió de Cuba también en la época de la de Fidel Castro y entonces esta periodista comienza a tener sueños sueños extraños donde aparecen personas antiguas aparecen imágenes del Teide aparecen imágenes de reuniones y ella no entendió esos sueños pues poco a poco hablando con su abuela que está en un centro empieza a tirar del hilo y empieza a descubrir toda esa maldición o bendición que les había dejado en manos de de la diosa que le había dejado y le había traído muchas lágrimas a toda la gente se ve la progresión desde el siglo diecisiete hasta la actualidad de todas esas mujeres sus vidas sus vidas a través de las vivencias sociales educacionales etcétera es decir que es un estudio de todas esas mujeres hasta la actualidad y ella le pone fin cierra el ciclo conociendo la historia de sus antepasadas y es una historia no muy larga yo pensaba que era una novela corta pero no por lo visto sí que cumplía el estricto número de páginas que debe tener una novela larga fue publicada y ya se agotó sería crear una segunda edición pero está en Amazon se titula la memoria de la diosa y la segunda comencé a escribirla el año siguiente pero yo termino una y ya estoy escribiendo otra por ejemplo ya la cuarta la tengo a la mitad entonces yo no paro porque me gusta mucho es un algo que me encanta investigar buscar y siempre estoy haciendo escribiendo cada vez que tengo un tiempo libre pues escribo y en el caso este de la segunda es totalmente diferente el argumento porque se trata de una canaria con un chico israelí que se conoce en un erasmo se casan y él va descubriendo que tampoco conocía nada de su familia pues poco a poco va descubriendo los antepasados tanto askenazíes de la Alemania nazi y se ve toda esa historia sino también los los cefarditas porque él va siguiendo el camino a los cefarditas entonces ellos organizan un viaje con una camper y se van recorriendo van hasta Tanger luego recorren toda España en Toledo primero van a Andalucía después a Toledo y van buscando sus raíces hasta que él descubre todo lo que había sido su pasado incluso quién había sido su padre porque lo desconocía él había pensado que su padre era un militar que murió en un en un ataque israelí pero no no era así entonces es como una búsqueda se llama ecos del ayer y también para mí es muy bonito porque tiene mucha parte de historia que me gusta el tema de los judíos que me atrae me ha atraído mucho el tema de Toledo de la no sé es muy interesante para mí me ha gustado mucho se ha vendido bien y esas sí que se venden en librerías ecos del ayer por ejemplo en el águila en la librería de mujeres hay muchas en Nicod se vende también y así esas son las dos novelas que he escrito y la cuarta será de misterio de misterio bueno hasta ahí podemos podemos hablar más o menos cuánto tiempo sueles tardar en escribir una novela pues soy bastante rápida porque investigo sobre la marcha saco y yo creo que tengo tal facilidad que se va escribiendo sola yo misma me asombro porque a veces me asusto de la cantidad casi ni corrijo si lo que voy escribiendo sobre la marcha me va saliendo es muy difícil de dar a entender pero es así y un año año y medio más o menos y dependiendo de cómo escriba pero si tengo tiempo si a lo mejor me encierro por el tema de mi asma pues empiezo a escribir más aparte que me dedico a muchas otras cosas entonces el tema es dependiendo del tiempo libre que tengas pero si un año y medio he sacado una en el 2020 otra en el 2021 esta en el ahora en el 24 y la próxima pues no sé porque también escribo relatos y lo tengo ahí por si hago algo sobre el relato bueno está ahí en el horno y saldrá cuando tenga que salir pero bueno todo tiene su su proceso sí no no estoy adrede para sacar una novela porque con esto no se vive ni muchísimo menos sino que para mí es un placer en el momento que estoy en soledad o estoy tranquilamente pues me meto en esa historia y me olvido me olvido del tiempo de comer de cualquier cosa y estoy nada más que pendiente con la historia muy bien es muy gratificante y se lo recomiendo a toda la gente que le guste leer que intente escribir escribir sus cositas porque es una terapia para mí es una terapia sí sí eso que acabas de comentar con otros invitados que hemos tenido aquí lo hemos comentado que muchas veces escribir es una terapia y también una forma de plasmar pues esos sentimientos esas cosas que a veces tenemos dentro y que salen y bueno y en tu caso pues lo muestras así de forma natural a la hora a la hora de escribir pues María un auténtico placer tenerte aquí y si quieres comentar alguna cosa más pues te dejo los micros abiertos sí quería mostrarte el libro no sé se verá bien por la luz espérate por la luz ahí está sí el tema era que hemos intentado este me lo publicó Editorial Idea en TIT que es la colección y es tipo libro de bolsillo y intenté hacerlo como más claro lo intentamos pero la portada no salió tal como yo quería que era una especie de carta etcétera debido a que los píxeles no salían con la coloración que correspondía así que quedó así pero si es así se acepta este libro sí mire y la presentación que la voy a realizar será el día 23 de este mes de febrero a las 6 de la tarde en la pirámide en el salón de actos de la facultad de ciencias de la información donde estaré acompañada por una amiga mía periodista María Marrero por Damián que es el vice director director de acte y por Carlos Chico que es un cantautor y bueno y con toda la gente que me quiera acompañar en ese momento de amistades por ejemplo de asociaciones donde estoy tanto de Amul que me consiguió el tema del salón de actos como de Azleca que me van a acompañar en todo momento que es una ONG benéfica y muchas otras personas que están ahí acompañándome en ese momento de la presentación muy bien pues muchísima suerte mucho éxito y bueno estaremos pendientes un poco de esa cuarta historia y esperemos que vaya todo muy bien con un océano de olvido pues muchísimas gracias a ti Javi a Tagoror y a todo el que me ha dado esta oportunidad para darme a conocer muchísimas gracias buen día gracias a ti un saludo gracias 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 gracias